¿Qué es la Mesa de Seguridad del Sector Comunal? La Fiscalía Seccional de Arauca, de las autoridades de Ejército y Policía, el contexto de seguridad en el cual han venido desempeñando su labor en el Departamento de Arauca. De aquí salieron varios compromisos. Uno, la construcción de la hoja de ruta para el fortalecimiento de la dinámica y el ejercicio de la actividad comunal en el Departamento de Arauca, coordinada con la Federación de Juntas y con los presidentes de las Asojuntas. Dos, logramos que desde el Ministerio se pueda liderar la consecución de una mesa con la UNP para que específicamente se traten los temas de seguridad de la población comunal del Departamento de Arauca. Logramos también que para la realización de la Asamblea de la Federación de Juntas, que se realizará del 12 al 14 de julio, el Ministerio brinde un acompañamiento para la asistencia técnica con el fortalecimiento de unos abogados que nos ayuden a desarrollar de mejor forma el cumplimiento de cada uno de los requisitos que deben tener las Juntas de Acción Comunal para que puedan ofertar sus propuestas a financiar por el Banco de Proyectos del Ministerio del Interior. De esta forma creemos que seguimos avanzando en el fortalecimiento de la actividad comunal en el Departamento de Arauca, brindando las garantías y las condiciones mínimas para su ejercicio en el propósito de construir un Arauca mejor.